Miller Mauricio Castro, personero del municipio de Zipaquirá, nos entrega un balance de lo que fueron las votaciones de plebiscito en nuestro municipio. Sí, en efecto, la personería municipal, conjuntamente con la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, el día domingo hizo presencia en los comicios electorales en aras de garantizar la transparencia de los mismos y en aras de evitar hasta pronto alguna vulneración de algún derecho fundamental de algún ciudadano que acudiera a participar de este setámenes electoral. Bueno, ¿hubo algún tipo de denuncia o alguna queja por parte de la comunidad zipaquireña frente a estas elecciones? No, los comicios transcurrieron con total normalidad, no se presentó ninguna queja, ninguna denuncia por parte de un ciudadano de algún tipo de irregularidad, de algún delito, de un posible delito electoral, no hubo ninguna queja al respecto. Bueno, hablemos sobre cuántas personas salieron a votar en estas elecciones del 2 de octubre. Aquí en Zipaquirá sufragaron alrededor de unas 42 mil 900 personas, de un total de 82 mil, 83 mil personas habilitadas para sufragar. Quiere decir que acudieron a las urnas apenas alrededor del 50%, una extensión del 50%. Bueno, personero, ya para terminar, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a toda la comunidad zipaquireña para que se haga partícipe de este derecho fundamental que es el derecho al voto, digamos, en próximas elecciones? Sí, el mensaje es que la comunidad acuda cuando se le convoque a unas elecciones. Es importante que todos decidamos, no permitamos que sean unos pocos los que decían. Pues es muy triste que esta decisión la haya tomado apenas el 37% de los colombianos, una extensión del 67% a nivel nacional. Entonces, pues, es importante que la gente decida y no permita que unos pocos lo hagan frente a una decisión tan importante como era la del día domingo, donde se le da la oportunidad a los colombianos de pronunciarse sobre unos acuerdos que suscribió el Gobierno Nacional con el Grupo Rebelde de la FARC en La Habana.